Con amor, Lucero y Mijares en concierto por primera y única vez. La relación ya seria o la relación transparente y de muchísimo amor que se tenían Mijares y Lucero, en algunos de tus conciertos, cuando invitabas a Lucero a cantar al escenario y todo el mundo así, bueno, ardíamos de emoción. Entonces, yo veía como, bueno, Lucero, apoyadísima por el público, las ganas de que cantaran juntos de tu parte, iba acercándose al escenario, iba subiendo poco a poco, la emoción crecía, y yo siempre pensaba, ¿cómo la percibirá Manuel? Y te lo pregunto ahora. Pues, yo la percibía por la niña, que a la que a mí me gustaba, ¿no? Que quería de alguna manera, ahora sí, quedármela, raptarla o no sé, no es para mí. Obviamente, a la hora que el público grita, cuando sabe que está ahí y que apoya y que aplaude, pues, ahí te das cuenta de Lucero artista. Pero realmente, para que ella llegara ahí, a ese lugar a sentarse, para que yo lo hubiera invitado, o sea, entraba en juego el Lucero mujer, ¿no? Porque a mí, yo andaba atrás de ella, no por la artistía, sino por ella, ¿no? Entonces, por ella la invitaba, por ella la invité a hacer un dueto en un disco mío, por ella empezó todo, no por la artista. Y ahí un poquito, cuando hicimos ese dueto de... que a ver si después lo ponen... Sí, sí, luego viene. Ahí fue donde empezó un poquito el jaloneo que sigue, ¿no? Porque, pues, fácil no fue, ¿no? Conseguirla. No fue porque... pues, porque ella traía muchos planes adentro de destosarme y de... Sí, 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 sí. Y que él diga, que él diga. Y trampas y cositas que yo no la he dado cuenta. Yo decía, esta niña no quiere nada y me está tratando mal. Pero después salió a flote, que era toda una estrategia planeada por ella y por sus estrategas, valga la redundancia. Existen las oportunidades de enamorarse o de salir o de conocer a alguien más a fondo, más allá de una amistad. O sea, pero siempre hay ese hombre entre miles de hombres que es el que te toca a ti o el que tú eliges. ¿En qué momento te diste cuenta que Manuel era el hombre indicado, el hombre de tus sueños? Cuando hicimos la película Manuel y yo, Escápate conmigo, que fue como por 87, él a mí me encantó y me encantaba. Entonces, como él por supuesto no sabía ni que yo existía, o sea, él llegaba al set, buenas tardes a todos. Y yo me incluía en el todos, o sea, ¿no? Y yo, hola, ¿qué onda? Y entonces yo, ¿qué onda? No me hace caso este cuate, ¿no? Claro, o sea, en ese momento yo tenía 17, 18 años. Sí, bien. Y la verdad, él estaba empezando una carrera con un éxito impresionante. Digo empezando porque tal vez eran dos, tres años de haber empezado, de eso de que las mujeres se desgarran la ropa por él y todo eso. Sí, me acuerdo, me acuerdo. La verdad, yo creo también que como hombre es muy padre disfrutar de todas esas cosas y no estarte involucrando con una persona en particular. Además, como él sabía que yo era adorada, no podía agarrarme acá de juego, ¿no? Ay, claro. Cosa que también le iba a decir. Sí, en serio. Exacto. Pero bueno, eso que siempre lo tenía yo en la mente, etcétera. Y por supuesto que sí, bueno, nos hicimos amigos y esto, y cuando acabó la película de pronto, muy de vez en cuando, me hablaba para ver cómo estaba o para decirme que todavía seguía subsistiendo en la vida. Yo también subsistía en la mía, por supuesto, y me dediqué a mis cosas y no te voy a decir que yo lloraba por él y que esperaba que sonara el teléfono. Pero cuando sonaba el teléfono me daba tanto gusto. Y entonces, bueno, por mucho tiempo fuimos amigos así ocasionales y después ya fue cuando él dice que él me empezó a buscar más en serio y fue cuando hice mi arbit y mis tácticas de guerra para poderlo de alguna forma conquistar. ¿Por qué? Porque dije, bueno, cuando yo me moría por él, él ni me volteaba a ver. Entonces, si me vuelvo a morir por él y le vuelvo a demostrar todo lo que siento, pues me va a tomar tal vez como una novia más o como una amiguita más. Realmente yo creo que ahí fue donde me di cuenta que él era uno entre mí. Y a mí en lo personal me encantaría verlos más de una vez juntos cantando. ¿Hay posibilidad y lo harían nuevamente por una causa loable? Pues mira, planes no tenemos. Planes no tenemos de hacer concertos juntos, ¿no? Como habíamos dicho, pues no sé si... Sí, es que a veces es curioso, a veces se involucran muchísimas más cosas que las que podrían parecer, ¿no? De pronto hacer un dueto en la regadera es muy diferente hacer un dueto a nivel televisión, a nivel compañías disqueras, de pronto surgen diferentes situaciones que hay que arreglar y manejar. Pero bueno, vamos, por el momento creemos, pensamos que ha sido como único y por lo tanto muy mágico e irrepetible. Pero bueno, Dios luego siempre dice las cosas. Esa dificultad. Tú como hombre dijiste, la quiero conquistar, esta mujer es para mí. ¿Y por qué fue tan difícil para ti? ¿Era una mujer distinta a las mujeres que habías conocido? ¿Era un poco inaccesible o qué ocurrió ahí? Bueno, lo que pasa es que trae una gran historia esto, ¿no? Son muchos años de estrategia, vamos a decir, ¿no? Como platicó Lucero cuando hicimos la película juntos, pues en realidad yo estaba un poco distraído, estaba en otra onda, estaba disfrutando mucho mi carrera. Ella en realidad tenía 17 años, cumpliendo 18, ¿no? Más o menos. Entonces pues yo decía, caray, yo creo que ella necesita todavía vivir un poco. Como pretexto para aquel que creía que vivía era yo, ¿no? Claro. Y luego viene el asunto de que pasa el tiempo, nos veíamos, y a lo largo que la volteo y la veo ya a sus 24 añitos ya bien puestos, y dije, caray, ya estamos en el momento. ¡Bárbara! ¡Sobre! Y entonces a lo largo que yo me he decidido, pues es donde dice ella, ¿ah, sí? Ahora sí, pues ahora no. Entonces ahí empieza todo un juego y una serie de circunstancias que ni tú sabes qué es juego, igual ella sí lo está manejando, pero tú, o sea, no sabes qué está pasando. Tiene como un descontrol. Como un descontrol, o sea, yo hablaba, no me contestaba, me iba de viaje, no, contestaba, quería salir, no, me contestaba. Se daba a desear. Y fue mucho tiempo de no contestar, hasta que llegó un momento que yo dije, se acabó. De plan. Ya, me di por vencido, ya no quise nada, y este, y a la hora que estaba yo poniendo, yo creo que ya se dio cuenta, estaba yo poniendo un pie afuera. Abusadísima, incorrecta. A ver, ¿a dónde vas? Sí. ¿Se iba el muñeco o se iba? Se iba el muñeco. Y este, y, y, pero, pero en todo esto fueron, pues, ¿cuántos años? Fueron como tres, cuatro, cinco, no sé. O sea, de la primera vez. De la primera vez que fue 87 a... A 95. A 95. A 94, 95, sí. Pero te diste cuenta con todo este estiré y afloje, que es típico en las parejas donde realmente hay amor, que no era un corazón de roca, lucero, sino todo lo contrario. Exacto, y, pero no es fácil llegar a eso, o sea, a darte cuenta, porque muchas veces hay, hay, este, cosas de tu ego, que puedes decir, no, 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 si estoy enamorado, me siento mal, le pegó a mi ego, este, o, o realmente si estoy enamorado. Entonces, en lo que define si es ego, si es si estoy enamorado, pues, hay un enredo ahí difícil. Hay que olvidarse del orgullo, pasa lo que pasa, si el amor vale la pena. Claro.